Buenas gente que acaban de llegar a eltoa.com Yo voy a ser su anfitrión por este video, Money315 Para enseñarles a ustedes como empezar a utilizar la pagina Es algo bien simple, pero ya que no nos han dicho que no lo entienden So, esto es por ustedes Ok, lo primero que vamos a enseñarles es como hacer la registración para la pagina Ok, cuando vengan a la pagina principal van a ver que dice eltoa.com Y dice videos, fotos, foros y mas Ahí debajito, en la esquina de arribita, de donde están todos nuestros minutos y todo Hay una parte que dice sign up or sign in Cuando usted viene por primera vez, tiene que darle click a donde dice sign up Y lo va a llevar a la próxima ventana En esa ventana de ahí le va a pedir su correo electrónico Tiene que escribirlo dos veces para confirmarlo de que lo haya escrito bien Tiene que escribir su password, su contraseña, su fecha de nacimiento Para que bueno, cuando cumplan año nosotros le mandamos happy birthday por ahí Tiene que escribir el código de confirmación de que usted sabe lo que está haciendo y después le da sign up Y después hace eso ahí Luego de que escriba su correo electrónico, su contraseña y todo lo que hubo en la pantalla anterior Tiene que escribir su nombre o su apodo Donde dice profile photo, le da donde dice browse Browse significa buscar, usted va a buscar en su computadora Va a localizar la foto que quiere utilizar como foto principal en la página Va a escoger que género es, si usted es masculino o femenino O si no quiere que sepan lo que usted es Que da su discreción Su ciudad y estado Si es que está acá en estado o si no, si no, bueno va a coger su país Después va a coger el tipo de relación en que está ahora mismo Si eres soltera, casada, si está amarrado, si está en todo Y bueno, en la última partecita de ahí Nos da una descripción, algo sobre ti Nos dice algo que sea interesante sobre ti O lo que quieras escribir Y le das el botoncito que dice join Cuando tengan que regresar a la página Van a ver en la misma esquina donde dice sign up o sign in Le van a dar sign in porque ya usted es miembro del TOA Al poner Ser miembro del TOA, usted va a poner su correo electrónico Y la contraseña Que puso en la pantalla anterior Y ahora hacer eso lo va a llevar directamente a la página principal del TOA Aquí en la página principal del TOA Ustedes mismos van a ver, ustedes lo están viendo Lo que pueden hacer es darle scroll a la página hasta abajo Ve que tenemos un slideshow de fotos Tenemos la foto de los miembros Aquí mientras más activo tú estás Más veces aparece tu foto Eso siempre va a haber gente diferente en el TOA Nosotros tenemos aquí ahora Abajo de donde tú haces sign in Donde tú te logueas para la página Dice en TOA chat Ahí cuando hay bastantes miembros conectados y eso Nosotros bueno, formamos un tripé Empezamos a hablar, hay gente siempre de todas partes Es interesante que uno conoce por ahí Y bueno, este es el chat Ven que en el medio de la página también tienen el slideshow Que está arriba donde está este video ahora mismo mostrándose Que tiene 100 fotos escogidas ¿Cómo se llama eso? Random Una foto A lo loco Tienen 100 fotos escogidas a lo loco El sistema coge 100 fotos diferentes cada vez Y bueno, después que tú subas tu foto Tú vas a ver que tu foto va a estar ahí Todo el tiempo cambiando Tenemos de todo un poco y para todo el mundo Luego le siguen dando hacia abajo Van a ver que tenemos Los miembros de la semana Para tú ser miembro de la semana Lo que tú tienes que hacer es contribuir a la página No te estamos diciendo que nos dedique 10 horas al día Ni nada de eso Simplemente bueno, cuando tú tienes interacción con otros compañeros Y bueno, invita gente Invita bastante gente Eso ya te da ahí la clasificación para miembro de la semana También tenemos aquí en la Abajo de la ENTOA chat Tenemos la foto de los eventos De los últimos 3 eventos más Que hemos estado en TOA Si seguimos hacia abajo También van a ver los videos de ENTOA Yo sé que a ustedes les gusta hacer lo que quieren Muchos de ustedes han llegado aquí por YouTube O les encanta estar subiendo videos Haciendo lo que quieran Bueno, ahí suben sus videos De donde sea Que digan lo que sea Y si están sin ropa Bueno, si YouTube no se los quita Nosotros se los ponemos Tenemos también los grupos Que lo va a ver al lado de los videos A la mano izquierda Tenemos diferentes grupos A los que ustedes se pueden unir O usted puede crear su propio grupo Con sus amistades y todo Eso es algo bienes Que tenemos aquí en ENTOA Tenemos también a la parte de la derecha Todas las actividades Las últimas actividades que se han hecho Cuando llega alguien nuevo a la página Ahí aparece que Fulanito de tal llegó a la página O Fulanita le mandó un mensaje Fulanito Fulanito subió 20 fotos Y yo sé que a ustedes le gusta Estar averiguando Lo que está haciendo el vecino Eso mira Ahí se la pusimos bien fácil Ahora Cuando ustedes se unen TOA Y usted no sube fotos Le va a aparecer Esta foto Dice Aún no tengo foto Solo lo que usted tiene que hacer Es subir su foto Está en su página Baja donde dice My Page Y la razón por la que la página está en inglés No es porque somos gringos Sino porque el español que tenía No era español que nadie entendía Eso Se le hace más fácil entenderlo en inglés Que en español Van a su página Donde dice Aún no tengo foto En la parte de abajo Hay un link que dice My Photo Igualito como le expliqué al principio Lo único que tiene que hacer es Le da Click My Photo Después le da Browse Busca la foto que quiere buscar Y la cambia Y después le da Save Recuerde darle Save Porque si no le da Save Pues no hace nada Y también mire Cuando usted entra Va a tener El layout genérico del TOA Es el mismo color Que está en la página principal Bueno como ven El mío está un poquito más cambiado Porque tú lo puedes cambiar Al personalizarlo como quieras Tú solamente vas A donde dice Team Después que tú entras Donde dice Team Te va a aparecer una Vas a ir a la próxima pantalla Que vas a tener opciones De diferentes colores Para tu página Ahí tú escoges El que tú quieras El que más te guste Tiene Tiene bastante Escoger Escoger que tú quieras Y después que haces eso Vas hasta el final De la página de abajo A mano izquierda Y dice Save o Cancel Si te quieres quedar Con el que escogiste Le das Save Ok Y luego de hacer eso Te va a aparecer de nuevo En My Page Entonces en tu página Tú tienes el beneficio De Pues ahí mismo Tú vas a subir fotos Tú puedes subir Tu propia música Tú puedes subir Tu propio video Entonces tenemos Una sección que dice Blog Usted Blog Es lo que usted escribe Que le da la santicidumagana Para los que quiera Compartir con nosotros Cuando usted hace su blog El blog tuyo Automáticamente queda En la página principal Compartiéndolo con los otros miembros Y si tú eres el tipo de persona Que sabes escribir blogs Interesantes Vas a estar contribuyendo Y ella automáticamente Eres el miembro De la semana Luego Tú vas a pasar Como dos o tres minutos Que vas a estar En TOA Cuando O Mr.809 O yo Te vamos a dar La bienvenida En TOA Para tú ver esa bienvenida Ya tú vas a ver Que tú tienes unos comments Donde la gente te dejan Cariñito De vez en cuando Tú puedes hacer amistades Y lo primero que te va a decir Es Mr.809 Bienvenido en TOA Ok Después de ahí Ya tú estás en TOA Busca a tus amigos Haz más amistades Y También nos puede dejar saber En qué parte del mundo Usted está Nosotros Estamos en TOA Si nosotros no podemos ir Ustedes pueden ir Ustedes van a los eventos Van a la fiesta Van a donde quieran Compartan la foto con nosotros Igual que nosotros Estamos compartiendo la foto Con ustedes ¿Verdad Mr.809? Ahora si después de este video Tú no sabes Cómo utilizar la página Vas a tener que Volver a ver el video Hasta que lo entiendan